bienvenidos a lo foca radio show la plataforma que te pone alante alante dale me gusta y comenta este vídeo para que puedas ser el ganador de uno de estos dos playstation 5 bienvenidos aquí estamos en la foca radio show desde república dominicana saludos equipos saludos santiago matías que tenemos hermano hoy miren luego de escuchar la historia de la dieff la rose y mezclar sentimientos pasiones comentarios del público que ama esta plataforma de los focas radio delen a me gusta y comenten este vídeo compartan el contenido nosotros leemos todos los comentarios así que comenten por favor doctor nastra fregando la variante en el estudio como siempre bueno como le decía resumiendo luego de ver las dos caras de las monedas daddy queda soltero luego de que la rose el día de ayer anoche luego de la entrevista del estreno en youtube ella diera pulserrado el capítulo amoroso con 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 daddy frangel frangel frandel como llama frandel frandi vamos a ver el nombre artístico para ayudar ella cerró el ciclo dijo miren señores te amo te quiero gracias por vaina que tú vas a mi familia de un discurso breve subió a la fotografía de varias etapas de ella y una está prietecito pues saca el doctor natra y con mierda por el doctor se vio a la ropa ligó ahí ligó y era el tigre güey prieto del sol el tipo mano prieto del sol entonces ya el joven con el soberano el primer soberano revelación del año como un mal indicio esa foto verdad doctor natra porque sabe que tú que se ve en el soberano revelación del año y que hay un moho pero nada ok y ya una fotografía ya de ellos más bañadito realizado y ella cerró el capítulo ayer ella ya cerró el capítulo amoroso con daddy con daddy efe hasta ahora ya llegamos hasta ahí bueno ya públicamente lo hizo que si ella hacía eso hace varios meses y luego se le veía con con sammy no pasaba lo que pasó no se ha ido con chinchinero medio medio se chincha la vaina pero pero no tanto ok el chamaquito está soltero hay porque lo dijo en la entrevista pueden buscar el la entrevista en alofo está seco soltero y con amor no no seco él está dedicándose a la música exacto 19 mil seguidores tenía el día que lo entrevistamos ya lleva casi 200 mil seguidores entonces ya la historia hay varias féminas que han demostrado algún tipo de interés en 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 nadie hay gail en la molleta le puso un litín no sé dónde le salió a buscar no lo agarra buscando que eso soy yo que lo digo ningún edita lo que si es uno si es uno que tiene una foto de una vez para saber el segundo que salió continuó a ser esa muy cruel es que esto es que esto tiene doble nacionalidad entonces jen quesada le dio a seguir a david y le dio a seguir entonces hey that boy hey that boy amigo de nosotros está picando su hombre está picando su hombre está picando su hombre lo hizo en la publicación de la ross denme en el ínte grande el oye un comentario te puso rápido ahí sí porque la ross me dejó algo chivo señora publicación porque si ella de verdad quiere ser recetaba lo tagueaba también no lo tagueó no lo tagueó eso era para tampoco mandarle seguidores no seguidores sino mujer fémina fémina porque el chamaquito ahora señores tiene un morbo de una artista famosa número 2 regala anillo el señor de los anillos por todo bien la cuidó la ayuda en su carrera se embala con 120 o 50 pesos que se ve un tipo atento detallista se ve un muchacho detallista cuando tú lo vayas a mudar si se quilla él se va a acotar se va a acotar se va a dejar que te lleve la cama no te va a dar el golpe y bailar entonces aquí quiero perfecto nosotros básicamente analizar si él se metiera con una figura pública él dijo que estar con una cantante es algo que mentalmente es agotador no tuvo una experiencia buena lo dijo o sea es difícil porque un foco de atención de hombres y baila es un bobo es un bobo o sea la mujer que está conmigo es un bobo nivel de fama mío entonces yo lo entiendo a él pero de la parte masculina no de mujer entonces resulta que mujer usted entiende famosa sería una bonita pareja para daddy f la adecuada para él la ex de la el ex de la ross no el problema es que entre las famosas tenemos pocas opciones porque doctor y la mayoría de la que tenemos aquí tiene demasiado milla y no va a ser recomendable para él se va a calibrar tiene mucha una de las de las de nuestras damas famosas no pueden bajar el millaje e ir al ritmo del entonces cuántos años tiene los primeros no existe 20 y pico 20 años y tenemos pocas opciones y podemos entre esa cara de chelsea la perversa si se mete con chelsea esa sal de chelsea dijo de tu hay menos pero chelsea es buena chelsea es buena pero barra atrás toda la tasa de rechazo de chelsea que chelsea un día los cueros son malos al otro día son buenos que la apoya entonces no se lo pone loco un carajito que ella es el monte de hola no 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 además lo va a usar para intercambio de persianas de otra casa o algo no 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 y el carajito tiene su afrito cuando viene a me ven y ahí está el champú que tú vas a el vaina tú sabes si 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 búscame otro no te coge como modelo no te afinando dale 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 alessandra la enubia del pueblo ay me gusta esa por que no me gusta esa me gusta me gusta loco porque se te quita ese fucu de esa muchacha me gusta esa a mi tambien a mi tambien por eso por buscar un novio a mi no me gusta por que aprovechar que te llegue a gustarle en dado caso sabes cual me gusta a mi pa el cual chantal medina tu estas loco por que no por que no ey termina atracando ese esa vida de yate wey y champaña atracando lo aviva ese muchacho ese muchacho es lo que tenga me mano eh papá lo aviva es para que lo avive suelta eso chantal a un tigre suelta eso la chantal de Juan Tavares si pero la chantal no es la de ahora la chantal que le hizo el donqueo abrázalo esa no pero abrázale 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 lo puso a hacer el peluche gigante del mundo premio guine le dio un vaina un pergamino el peluche más grande del mundo el peluche más grande del mundo abrázale 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 y dice que llenaba una vaina de flores atrajo una mercedes 20 eso es lo que ese muchacho necesita inspiración de donde va a sacar ese tipo para que un grupo lucha así pero espérate porque porque Alexandra y porque ella no Alexandra porque esa candidata me gusta Alexandra está bien tú sabes pero ella ha sido golpeada por 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 la farándula ha sido golpeada por la vida y Alexandra merece un hombre que no sea artista ok un tipo que trabaja en un banco para mí un abogado artista o no artista ella no merece un banco ella no lo va a aceptar que fama ella tiene fama intermitente claro no un nivel de fama de que no no lo tiene por eso te digo que ella ya paqueta si no lo va a aceptar artista o no artista para mí ella merece un hombre que sea humilde pero yo estoy diciendo lo que ella merece también o sea ellos van a ellos van a ellos van a otra candidata otra candidata la perversa no la perversa tiene su novio por eso tiene un hijo tiene su novio por eso su pareja lo dijo aquí tiene su pareja ¿qué pasó? mira y la es del Goldoro la Tincan ¿cómo se llama? la Tincan ajá oh Sandy está hoy arrasando eres tú maná porque le estás pasando a la muerte Tincan supuestamente sonó con Gatillero 23 y ese es un tigre suelta eso otro otro que va forzado a mí como quieras claro Tincan a Tincan le gustan los tigres los tigres Tincan dame calladita por lo oro por lo oro le dio de todo y vino Gatillero hizo un robo de balón y le quitó todo lo que le había dado por lo oro eso lo está diciendo una vida individual la responsabilidad es que a Tincan le gustan los tigres ella es una pop y le gustan los tigres no sabe verdad pero yo no sé entonces ¿qué mujer le puede convenir a él? a todas las pop y lo que le gustan los tigres a Tincan le gustan los tigres comunicadoras que estén entrando en los medios ahora jovencita también deja ver yo te lo dije que había pocas opciones yo te dije que había pocas opciones yo no es que él tenga la venta bajita ni nada porque señores pues entonces los medios de comunicación son un bazar aquí se lo pasa a todo el mundo así es lo mismo es lo mismo es lo mismo es lo mismo hay pocas opciones así media vaina también por la edad de él me cuesta pensar olvídense de la edad que seguro él tiene un tron 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 que demasiado tigre la poposa es que ser sincero hay que buscar una inspiración a ese muchacho la batería de los carros que es lo que hay un positivo y un negativo no tiene que ser igual si pero no estamos hablando de un carro no estamos hablando de amores yo sé y un chamaquito es sincero en las relaciones donde donde las personalidades son similares son similares no conviven casi tienen que ser diferentes es verdad y que si pensamos igual y vaina igual difícil de sobrevivir si usted lo que quiere es que ese hombre coja lucha no porque se avive con Jen entonces mierda con Jen Quesada si no pobre muchacho va a poner a caminadas de reversa tu crees no 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 va a aguantar es que no va a aguantar esa vida hermano lo va a poner a ver a Tommy Jerry yo creo que yo creo que con Jen no conviene porque cuando suban fotos junto y video no lo vamos a conocer a él con los filtros no lo van a desaparecer un filtro que le va a quitar hasta los rolitos si sale con el pelo olasio ese muchacho ahí escucha que bobo que bobo escucha como lo van a estar escucha hay pocas opciones una Chelsea pero que no sea Chelsea es por ahí que no sea Chelsea no la Gaby la de J Balvin la que filmó J Balvin la Dominicana si que se ve sanita se ve sana si hay que saber si tiene novio esa se ve sana esa también y una tiktoker también hay mucha tiktoker ah pero cosa como se llama el perfil es como de tiktoker de la tiktoker antes como se llama la tiktoker de la cosa que se separaron por culpa de tuya Ashley la otra chica por culpa mía Jessica ninguna pareja se ha separado por mí como se llama ya yo tengo quien es ya la de la vaina que vino lindiecita bonita la Angelis creo que es esa la del chino la del chino la del chino no tú estás loco por qué no qué es lo que te pasa tú por qué no y es que es que tú estás muchacha la san juan qué mira muchacha los brujas 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 no hemos asuntado la entrevista de ese ex que está hablando con Paul de Lua ese muchacho claro sí yo tengo quien es doctor Nastra si tú usas el teléfono yo digo no lo que estoy buscando el nombre ah ya la tengo ya la tengo ya yo tengo el nombre dale yo tengo el mío ya lo encontré aquí una joven muy hermosa dijo que Sammy era su crush que es la hija de Ana Carolina sí como ya supuestamente o lo que se deslumbra es que hay una relación entre Ross y Sammy ¿verdad? entonces ella tiene que soltar eso y meterse entonces con Daddy no porque entonces se va a ver entonces se va a ver la hija de Ana Carolina tiene novio acuérdate que estaba Santavalle tiene novio un bonitillo el rubito tiene novio no de barata tú sabes quién me gusta a mí pa' él pero está bien tú sabes quién me gusta a mí pa' él Tibi Camacho tienes un marido Tibi Estados Unidos Tibi o yo Jenny sí ¿Estados Unidos? ¿terminó? ¿no es mañana? ¿sabes? le quedaste por 10 ella tiene su oposo ella tiene su oposo ella tiene su oposo ella tiene su oposo la mujer de Carlos Montequivo ¿qué tú crees? por eso es que él no quiere saber de ti yo te lo he dicho mil veces él te va a meter un cuchillo tú eres un fresco no la mujer de Carlos Montequivo oye oye por eso que él no quiere saber de ti oye por eso la mujer le quiere decir a la mujer pero yo sé di perdón di perdón por eso perdóname ok bailarina de Dembow entonces no hay por ahí maquillita son todas rápidas casi son todas rápidas se lo han dado todos los democeros la bailarina de core podemos soltar a la que tiene el pelo igual que él ay sí no le dijo que no estos lentes son para ver me dice que bien la negrita la negrita la que sería veniste veniste la veniste es que veniste no se vaya la veniste veniste no se vaya por la veniste es que la veniste y mira la veniste sale barata tú no llevas una llaroa la veniste un pica pollo la veniste y ya tú lo haces sale económica ahora mira Jessica como está lejos pensando es que hay poca opción muchas pero es que no hay a este ritmo como vamos ahorita termine el muchacho con el cucharón comiendo por pila oye que no hay opciones loco no hay nada él es el que ponerlo vamos a hacer un rica posibles candidatas a él me gusta Chelsea ok o Alexandra la ok de pueblo de novia el pueblo Gailen no 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 y la amiga no 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 ella tiene novio quien es novio yo lo conozco si no 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 es famosa no es famosa no pero tiene muchos años a mí me gusta esas son mis tres opciones Alessandra eh Chelsea y Tibi Camacho esas son mis tres opciones y Alessandra es la novia del pueblo claro para que lo vayan aunque también esa la MVP ahora sí que se empuñate ahí una baile una baile vamos a crear este escenario dale vamos a crear este escenario bueno pon que ese golpe del arroz le dio muy duro a él y ahora el tipo es de la comunidad con quien José Ángel José Ángel el del palito bueno con Ronnie tú crees Ronnie claro que Ronnie es muy acero hemos visto video de Ronnie durísimo ay verdad tú has visto mucho en el grupo lo han mandado ustedes pero es que es lo que te tiene nadie nadie usted no mandó nadie lo ha mandado en el grupo Juan Martínez que lo mandó nadie Juan Martínez que mandó el video que usted me dijo que manda lo que te tiene lo que te tiene está vomitando sí ah tú sabes con quien con el que era marido de la chaca ¿qué? Jay Brown Jay Brown Jay Brown ¡ay sí! se ven lindos sí 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 se ven lindos es tóxico Es tóxico. Sí, es posesivo, muy posesivo. Yo te di a ti. Hey, Daboy me hacía un tigre. Hey, Daboy. Y con la de... Oye, papi. Y oye, papi, con esa, ¿no? ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese? Darlin, ¿verdad? Con Darlin, con Darlin, con Darlin, Darlin. Es muy grande, muy grande, Darlin. El camarada es muy grande. Oíste, el cuerpazo, el cuerpazo de Ana Carolina y la voz de Yori Ventura. No, así no. Ya. Oye, papi. Ah, Darlin Castillo, ya. Y con quien se rienda. Sí, es bella. El negrito es el único... Oye, capullo. El negrito es el único... Oye, capullo. El negrito es el único... ¡Rico! ¿Con quién? ¿Y si le gustan a los memeros? ¿Con quién, mano, entonces? ¿A los memeros? Sí. No, soy Juan. Con Tron, que a Tron le gusta muchísimo Ezequiel. Y Capinini, cincuenta pesos. ¿Sí? Estos son todos bugarrones los memeros. Son míos, pero le dan durísimo todo. ¡Barronsísimo! Sí, sí, Tacurón. Diablo, el capitaleño. Sí, son necios. Se lo come ese muchacho. Diablo, todo está feo el tipo, entonces. Está feo el tipo. Se va a quedar solterado por vida. Está feo el tipo. Va a tener que hacer la hittiamiete en la casa. Está feo el tipo. Está feo. Llévate de mí. Lleva dos crueles. Lleva dos. No, lleva dos. No apareció todavía uno ni una, señores, para él. No, yo le dije ya cuál era de él. ¿Tú no tenés hija, Sandy? Sí. ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Queda? ¿Queda? Fíjalo aquí. ¡Ey! Señores, buscando en el mapa, en el mapa. Ya le encontramos. ¿Cómo se llama Sandy? Que hable conmigo primero. ¿Cómo se llama Sandy? ¿Cuál de ella? ¿Las tres? Son tres hijas, yo también. La más jovencita. Para que sepan, tenemos muchos años trabajando al lado de Sandy. Nunca le hemos conocido. Y lo único que hemos visto de Sandy, de su entorno, es una foto, una terraza así como bachaterra. Es verdad, es verdad. Después no sabemos dónde vive. Si Sandy se muere, es un primo que llame y manda a location. Que enseña la foto. Vos no ibas a llorar para allá. Enseña la foto. Sandy, enseña la foto. Sandy, enséñalo. ¡Ey! Él se puso la pulsera de leder más grande que él tiene ese día. ¿Cómo llama el tipo ese que el ajito no se llama? Es Daddy F. Estamos con Daddy F. El número tuyo. El número tuyo. ¿Te imaginas? Número tuyo. Sandy, ese muchacho. Mira, ese muchacho es sano. ¿Número de qué vainilla? Es un buen muchacho. ¿Eh? Pero hay que buscarle una, de verdad que sí. Una o uno. Y Sandy es slowly. Es slowly. Es slowly aquí. ¿Eh? Sandy, si él va la... Tiene un amor con la hija tuya. Él va a tu casa. ¿A qué hora tú lo votas? Lo primero es que tiene que saber cómo va a llegar allá. ¿Cómo así y cómo? La pinta, el flow y la vaina. ¿Cómo así? Hay que tener un código... ¡Ah! ¡Ah! El código de vestimenta va a tu casa. Eso primero, claro. Ok, dale. Ahora, tú no puedes seguir mucho porque tú ha venido aquí con uno por lo chido y una vaina. No, no, no. De tu pa' aquí mismo. Ok, ok. Ok, ok. Él la invita a salir. Él quiere salir con ella el sinu sábado. En Bermuda. ¿A qué hora tú? En Bermuda nunca. ¿De verdad? Pantalón largo obligado. Tú estás loco. Ok. ¿A qué hora él tiene que llevar a la casa si va un partido en un sábado? Tiene que ir a buscar a la tarde de la tarde obligada. A las tres. A las tres. ¿Y qué es lo que van a ir a ver? ¿De Iowa King? Lleva a las ocho. No, el B&B lo entrega a las tres de la tarde. Es de la vuelta. ¡Ahí va! Y la topita pa' el tigre. La topita. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se salió debajo una patata! ¡Ah! 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 Si tú quieres se quedó ahí ya. ¡Que no es vivo! ¡Ah! La topita. ¿Por qué no? La topita. La topita es linda. Es lindísima. Y chulita. La topita es lindísima. Y chulita. La topita es lindísima. ¿Por qué? No quieres respetar la sierra. ¡Es bonita! Yo vi foto. Es bonita. Es una negra lindísima la topita. En Somalia la topita es linda. No. No. Este fue de dinosaurio. Esta fue la vencida. Ya. 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 La tercera. Que nunca se te olvide. Ya va a tres. Ya. Que nunca se te olvide. Que esa es la hija de un amigo tuyo. De mi hermano. De su hermano. De su hermano de vida. Que saborea a ella. Antes de estar el doctor estaba él ahí. En un Jetta que andaba los dos cogiendo un trozo de pelas los dos. No. El doctor estaba primero. Tú sabes la historia. Lambonazo. El doctor no estaba primero. No. El que era producido de topita viste. Ey fuck. La topita es linda. Pero me gusta más la hija de Sandy. Más. Más anonga. Si. Pero tu también la saborea mucho la topita. No. No. El secreto. También la saborea mucho. ¿Y con la mami Jordan? Ay tú. No. El diablo se lo lleva. Ay hombre. Ay hombre. Le grabo a mi. Ay pobre muchacho. Le compramos la caja a él. Mijo. Si tú quieres desativa el Instagram oíste. Para que no se te pegue una vaina así a favor. De con esto lo desativa. Ay oye. Mira Navi con ese mensaje. Tú sabes. Ahorita se encuentra con la mami Jordan. Aquí está. Ey. Más tú hay aquí un resort ahí. Una piscina tirándole. Yo. Oye. Ven acá. Ahí con la rubia el toque de queda. Y que es lo que te pasa loco. Bueno. Ella. Ella es lina pero a ella le gustan muy malones. Muy malones. Tú salió con ella. Tú salió con ella. No. Ella lo dijo en el programa. No de decir. Jessica. ¿Qué? Tú el que tú le prendes una cámara. El que más sabe de que da durísimo. Altera. Y el que más malo. Altera. 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 Toma dígame la altera. Tú el que le prendes a Jessica con una cámara. Altera. ¿Tú alteraste la tuya? Ella. No. Yo no alteré porque no fue. Yo no he hecho un sin tabú contigo. Oh. Ah me paré de preguntas de un sin tabú ahí. ¿En serio? La cámara ve. Ella parece prima de ella. Cámara. ¿Cuántas veces tú te masturbas? Mierda. ¿Qué es eso? ¡Taco! ¡Taco! ¡Taco!